Desde tempranas horas de la mañana de este lunes 29 de julio, al frente de las instalaciones del Palacio Municipal de Barranca Bermeja, se encuentran habitantes de lo que fue el asentamiento humano Brisas de Fertilizantes y también del asentamiento humano Vivienda El Jordán. La representante de la Asociación de Brisas de Fertilizantes señala que llevan cuatro años esperando una de las promesas por parte de las administraciones distritales y hace el llamado para que atiendan su situación ya que necesitan una vivienda digna. Nos encontramos haciendo una protesta pacífica a las afueras de la alcaldía esperando tener respuestas coherentes de parte del señor alcalde y el gabinete como tal. La asociación lleva cuatro años ya a la espera de que se cumpla un acta que se firmó el 24 de noviembre del año 2021, que fue firmada Alcaldía Eduva y el compromiso fue como tal de que era un terreno por autoconstrucción que está ubicado en el barrio Danubio, Comuna 6, donde se implementaron dineros, donde hubo estudios de suelo, entre otras cosas. Nos llevaron al terreno, nos dijeron de qué manera iba la organización de los lotes y a la fecha pues no nos han cumplido como tal. Entonces esa es como la inquietud. Por su parte, la representante de la asociación Vivienda del Jordán, que recordemos era el asentamiento humano que estaba ubicado llegando al aeropuerto Yariguíes y que fue desalojado el pasado mes de diciembre, señala que pues desde esta administración distrital llegaron hasta el lugar y les prometieron una vivienda digna. Sin embargo, la representante señala, según ella, que han pasado ya varios meses y aún no les han cumplido. Por eso hacen el llamado a la administración local para que atiendan su situación. El gobierno en un plantón que hicimos en obras públicas nos dijo que nos iba a entregar un lote con escritura. Hasta el momento han pasado cuatro meses, no nos ha dado la cara y hoy por eso estamos aquí. Aquí está toda la asociación, somos legalizados ante la Cámara de Comercio y la verdad les digo, si el alcalde no sale a cumplir, de aquí no nos vamos. Si no, nos tomamos vías de hecho. Pues el desalojo fue el 4 de diciembre del 2023, donde el alcalde fue allá a pedir votos y nos dijo que nos iba a ayudar, pero fue una mentira. Nosotros nos desalojaron y perdimos todo lo que estaba, no pudimos sacar ni una teja. Entonces, debido a eso, Villamaría murió para nosotros y ahorita somos el Jordán. Las representantes de estas asociaciones hacen el llamado entonces a los entes competentes y señalan que aquí se encuentran personas víctimas del conflicto, desmovilizados, desplazados, personas también con discapacidades. Entonces, hacen el llamado a las autoridades locales para que los escuchen, los atiendan, si no, de lo contrario, estarán aquí hasta que eso suceda. Al alcalde, pues, que salga y nos reubique, nos diga dónde es el lote. De igual manera, ya estamos caracterizados. Fuimos 257 personas y salimos 240 porque fuimos depurados. Nosotros tenemos madres cabezas de hogar, hay desplazados, víctimas del conflicto armado, tenemos desmovilizados, niños discapacitados y gente discapacitada y adultos mayores. Necesitamos que nos cumplan. Ellos esperan entonces que puedan ser escuchados. Llevan todo el día de este lunes aquí. Hasta ahora, señalan ellos, no se han acercado secretarios o el mismo alcalde para escucharlos. Sin embargo, estaremos al tanto de la respuesta que pueda surgir frente a esta problemática. Ustedes tienen más en estudio.